Soy Filiadichomo de la cooperativa Cambiamos y he sido invitada a ser mentora en la Media Lab para esta segunda edición de Madrid de Escucha orientada a la movilidad. He sido mentora en concreto de dos proyectos que tienen que ver con la movilidad del cuidado, la perspectiva de género en la movilidad, uno sobre el aspecto securitario en las calles, las calles son nuestras a la noche también, y otro más sobre la movilidad de las personas mayores en la bicicleta, bici sin edad. La experiencia ha sido muy interesante, al principio estaba un poco titubante, no sabía exactamente si al final seis días eran suficientes para poder alcanzar algunos resultados y al final creo que sí, los primeros tres días han sido más de conocimiento, de lanzamiento de la iniciativa, de recogida de las necesidades de los promotores, de los colaboradores, de crear más equipo y crear también los presupuestos para el prototipato, y los últimos tres días muchos más relajados, ya con una muy buena energía, eso siempre, pero los últimos tres días con más volcados a resultados, y también con más personas que han venido del ayuntamiento, de los espacios de igualdad, para el proyecto sobre la perspectiva de género, y para el proyecto de bici sin edad, más del voluntariado, de la iniciativa de Madrid de los cuidados y la soledad no deseada, y creo que los promotores se llevan a casa una experiencia muy bonita, y también con perspectiva de poder crear un canal directo con los interlocutores de los que necesiten, que sea el ayuntamiento o también otros.